Oye, es un casto imperial, poca broma, ¿eh? ¿Ya ha caído o no? ¿Cuándo estás grabando? Sí. ¿Cuándo estás grabando? Te he adelantado. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la Moonlight Spyware. Lo de Spyware lo vamos a tener que cambiar. Hemos tenido un problema técnico. Que nos ha quemado el transformador del AP. Ah, se ha quemado, era. Sí, sí, el transformador del AP parece que se ha quemado. No funciona, por lo tanto, no vamos a poder trabajar con las cámaras. Se nos ha jodido una cosa que iba a ser bastante guapa. Igualmente están ahí las cámaras, o sea, no era ningún... ¿Vale? No era ninguna cosa así... No la hacía como pueda. Ningún farol ni nada. Bueno, chicos, ahora nos vamos a dividir en dos grupos. Yo creo que somos bastante grandes, somos bastante... Esto como para dividirnos en dos grupos. Según como vea yo las divisiones, luego voy a hacer algún cambio. 13 y 13, por favor. Uno a este lado, otros a este lado. Te llevo la mierda a escopeta, tío. Cállate, pónmelo. Yo era que yo con el Alberto no quiero ir, que yo... Pero esto te vale, que no te llega. ¿Por qué no me llega? ¿Por qué? Que llevo la mierda a escopeta. ¿Vamos que si no? No, huevo. ¿A qué no? ¿Cuándo? ¿Está grabando? No lo sabes. No hay pantalla. ¿Qué? Tío, Tío. Tío, me maté y te iré corriendo hacia ti a quitarte a la escopeta. Papear un paletirillo por ahí, más o menos. Tranquilo, si viene un... Me iré por detrás tú y yo te quitaré el cuchillo. Toma la bola. Chicos, suerte. Me llena, ¿sabéis que con la mochila que queréis pasarás así? Me llena, me llena. Me llena, me llena, me llena. Me llena con la escopeta, tío, hoy. Ah, vale. Te voy a dejar todas bien en la ligada y ahí te queda con la escopeta. Vale. Hacemos canciones de guerra. If you wanna be my lover. Caíste. Que alguien se caiga. Si se te para, ya puedes. Es decir, adiós. Pa, 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 pu, y... Ah, ah. Bueno, aquí te lo diste, tío. No, no. Hombre, también le podemos dar los cuantos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El primero que se pete, Albertone, tiene un monster. ¿Qué es un monster? La bebida. Si a mí no me gusta, me tienes que dar otro aliciente. Hay otro aliciente. Tiene cerveza, tiene no sé qué. ¡Cerveza! ¡Has dicho cerveza! ¡El agua! Yo ya tengo aliciente. Se ha puesto una pintura. El que se lo pete, hay aliciente. El primero que lo mate, que se lo diga, dile a Albertone, es que no sabe nada. Albertone, me ha dicho el fin que por niño melón le toca pagarme no sé qué. Solamente decirle a tu familia y me hablas lujo con él. Niño melón, niño melón. Al polvo 5, niño melón, ¿me recibe? No sé quién es, niño melón. Alante, spins. Alante, spins. Lo que hacemos. Solo que digo. Lo que hay que hacer, si me tomas que me arrojo, algo. Si, si, mínimo sale de 2 o 3. Si, casi la emisora. Si, claro. La pasta que no ha pagado. La pasta de emisora. La pasta de emisora. Pero ahora que... Negativo, negativo, en el momento lo jarró. Como hay un objetivo aquí cerca. Que venga otro conmigo. Hay un objetivo... Oye, ¿qué dice este tío? Hay un objetivo aquí cerca, ¿no? Sí. Vamos a ver. Las cartas de esos días me han tomado por culo. J7 y J8. Lo único que yo estoy en el que encuentras es que yo en el que llevan ahí a la restricción. A ver, por favor, chicos. Venid todos. Por favor. Esto que está agujereado son los objetivos, ¿vale? Estamos aquí. Estamos aquí, ¿vale? Y tenemos uno aquí. Estos, estos, estos. Estos están a tomar por culo. Estos de aquí. Y hay uno aquí y otro aquí. Estamos los más próximos. Estamos aquí. En la casa esta, aquí en la zona. Entonces, pensad que todo esto que se ve aquí, todo este prado, es este prado que hay aquí abajo. Esto está orientado. Un poquito más así de aquí. Ojo aquí, que como os metáis aquí a buscar estos objetivos, podéis perder rápido y aparecís por aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. No pasa nada. Si lo sabemos de por el pez. Yo me siento rápido. Total. No pasa nada, para la ermita. Me mola, pero no somos suficientes para ir a por todos. Yo y yo tampoco. Si hay ocho y somos trece, son los más próximos. Estos de aquí... Hay cinco que pueden descansar. Yo haría los más cercanos. Este está aquí al lado. Este va a pillar que está por aquí. Hay que ir a buscar este que está en la casita. Es el del árbol, ¿no? Que está en la otra punta del campo, ¿no? Ese ha pasado. Hay una casa ahí medio derrubida. Y este. Para mí. Pues igual, ¿eh? Vamos a ir a buscar este, este, este. ¿Cuántos pillamos? Vamos a por la mitad. Estos dos que están juntos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos? Eh... Trio, pareja... Primero los que vamos a buscar y luego si hacemos tríos o cuartetos o qué. A ver, ahí hay dos puntos. Yo sería empezar con dos grupos. Aquí hay un grupo. Aquí hay un grupo. Aquí hay un grupo. ¿Cuántos que vas a hacer? ¿Proteger dos? No, no. Lo que pasa es que no tienes al revés. Primero vamos al revés. El tío más cerca. Dos grupos. Si no hay nadie, se dividen. O sea, se quedan... No hay nadie, no hay nadie. ¿Dónde salen ellos? ¿Por qué? Ya tenemos las puntas. Yo iría... En la otra punta, Alberto. Saldrán por las tres... Cuatro de... Son la mitad, tío. Vamos, tres, 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 doce... Y uno de cuatro. Tres unidades de tres y uno de cuatro. Hay que defender. Claro. Te quedas ahí y defiendes que no la cojan. Si te vienen 8 contra 3, te han dado jodido. ¿Cómo andamos de radio? 15, 15 minutos, 20... Nos interesa que cojan las menos luces posibles. Algunas van a coger. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Me copia alguien? Adelante, Stings. Te recibo. Vale. Estamos ya aproximándonos a nuestro objetivo. En dos minutos para comienzo la partida. No, están... Están más lejos. De acuerdo. Si son cinco, mejor. Están por ahí. Venga, que sean cinco. Seguimos lentos. Hay que reventarlos por el chaval. Eh... ¿Qué canal de emisoras utilizamos? No sé. Organizaciones 1-1 y ponemos... ¿Cuántas emisiones hay? Tres, cuatro. Yo te preguntaba yo, eh. ¿Cuántos hay? Hay que dividirlas en los grupos que vayamos. Yo tengo una. Niño Melón. Niño Melón. Mira, chicos. Esto está cerca. El punto de encuentro es este de aquí. Esta esplanada aquí, que está más elevada. Aquí donde estamos ahora. Claro. Y ya está. Posición elevada, ya está. Nos escondemos por aquí. Si os matan, venís aquí y os reagrupáis. Vale, repartimos. Lo suyo sería que si muere uno que se espere la unidad. Sí, sí. Tengo un mapa yo. Vale. Eh... Preparados las emisoras. Un momento. Yo quiero uno, cabrones. Cuatro cada cuatro. Oli, vas conmigo. Aquí sí. Lo recibís. Lo recibís. Lo recibís. Entonces... Ya está, ¿no? Delta 3, Hotel 6. Delta Hotel 36. 3-6. Yo soy un mandato. Pues Tinacho. No, no, Tinacho, Tinacho, que es el precio. Es el precio. Ya, ya. Va a salir esto. ¿Cuándo has dicho que estamos? En I3? En julio 3. En julio 3. Dividemos este equipo en... ¿Cuántos somos? En dos escuadras, ¿vale? ¿Cuántos somos ahora? Trece. Trece. Que alguien le va dando. Yo puedo que sea. Si lo ves hablando, que así lo prueban. Claro, pero espérate. Yo no, porque yo voy en el de organización. Uno a uno. Si tenéis cualquier problema, poneros. ¿Vale? Uno a uno. Dani, vas con ellos también. ¿Dion? Al H6. ¿También? Vale. Tengo yo con ellos. Socas probabilidades de éxito. Vamos a una muerte segura. ¿Qué más podemos pedir? Vamos. Vale. Al H6 está cerca de su respawn. Así que... Encargaros uno de él. ¿De acuerdo? Vosotros, en la primera partida. Vale. ¿Tienes algo de la distancia? Le vais comentando, le vais explicando. Sí. Vale, vale. Cinco metros, a partir de cinco metros... No sé quién está hablando. No puedes disparar. Es muerto. Pero para atrás me digo... Sí, sí. Cinco metros. Comunícate también. A ver, podéis hablar vosotros a ver el volumen. Esa es la distancia visual más o menos que tienes ahí. Si lo ves o no sé, si estáis pistado, también le puedes decir muerta voz y ya está. O sea, si tú dudas... Pero apuntando siempre. Muerta voz. Siempre apuntas, ¿sabes? Haces así y le dices muerto. Un momento y empezamos. Un segundo. Le dices date por muerto. Vale. ¿Vale? Eso es lo más importante. Las libanesas... Sí, bueno, las libanesas... ¿Sabes lo que es? Así. Tienes que salir siempre y tienes que mirar dónde dispara. Vale, porque puedes... Sí. Pero estás viendo hacia dónde va la bola. Vale, pues no quiere decir que siempre puedes hacer así. Chicos, yo dónde dispara. Siempre que puedas, intenta ir a apuntar a lo que sería al... Que no tenemos... Venimos. Por favor. Vale. Señores. Nosotros vamos a... Vale. Venga. Chicos, adelante. Chicos, suerte. Vamos. ¿Los seguros puestos o...? Ahora lo primero. Ahora ya no. Ahora puedes matar a... Cuando corres, el dedo fuera del gatillo. Sí, sí. Básicamente, nosotros nos encontraremos... De cara. De cara. Es que es la mejor. Una muerta segura. ¿Este cuál es? Este es 5. Es 5. Es 5. Es 5. Acordaros, eh. Echo 5, Echo 5. ¿Vosotros? Echo 5. ¿Cuál queréis? Venís aquí. Ellos han cogido el Echo 5. Tienes que coger. O este o este. ¿Este cuál es? H6. G-H6. H6. Esto está en pequeño, ¿no? No te lo hemos marcado. H6. Abre, abre. Es que no está marcado, pero esto pone aquí, ¿vale? H6. Ah, tiene H6. O H6. Miráis. H6, ¿vale? Hotel 6. Hotel 6. ¿De acuerdo? Cuidado. A ver, equipo. Al E5, ¿vale? Este. Y al H6. El H6 es este, ¿vale? Nosotros vamos a este, ¿vale? H4. Sí. Habrá negociado que está más cerca, supongo. No, no, no. Están más o menos estos tres. Así hay 5. E5. 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 El 1, 2, 3 es para nosotros, ¿vale? 1, 3. A ver, 3, 4. Que él también tiene 3. 3, 4, 3, 4. El John aquella, seguro que la ve. Que tira una bengala, tío, por ahí. Eh, formación, a ver tú, a ver qué tal las clases esas te dicen. Si, si los demás no lo saben, cómo vamos a ir todos en formación. No, pero lo básico, sí, lo puedes enseñar. Formación fixa, ¿no? Si, mira el Molly. Molly, espérate, anda. Ah, sonríe que estoy grabando. Ah, vamos. ¿Cuántos somos? 5, tío. 5. Mira. No hay una comunidad sanitaria, da igual que vaya en medio, ni nada, ni... Vamos así, más o menos. O si no, en zig-zag, ¿vale? Mira, ya verás. Molly, ponte primero. Esperad ahí. Yo voy a esta distancia, ahora tú, avanza. Vale, eso es. 1, 2, siempre en zig-zag. 3, 4 y 5, ¿vale? Molly, si dices al suelo cualquier cosa, todos al suelo, eh. ¿Ves algo? A mí no me has explicado las señales. Te las aprendes, hijo. Me va a comer usted el rabo, señor. Más rápido. Más rápido. Cuidado. 1, 3, 2, 1. 2, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 2, 1. ¿Cuidado? No lo tengo yo, lo tienes tú con pie ¿A quién disparas, tío? Alberto, Alberto, me recibes Donde estoy yo está el papel ¡Calor! Nos vamos a Eco 5 Este es Juliet 7, está aquí al lado Sí, ahora hemos decidido dar el rodeo para luego bajar y no cruzar el bus Bueno, de momento nosotros tenemos un objetivo de Juliet 7, ¿vale? Nosotros vamos a Eco 5 Vamos a Eco 5 Ah, vale, vale Por ahí hay gente, ¿eh? Por ahí hay gente, ¿eh? Hay una luz Se me vea, ¿no? Voy a pegar la siesta No, 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 no 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 Buenas, hola, dime, si, negativo, negativo, negativo. Estoy en la partida ya, quedamos mañana, venga, hasta luego, adiós. Esto lo quiero para ver, me parece muy grande. Oye, montate una tienda de campaña, tío. ¿Tú también? ¿Tú también es una tienda de campaña o qué? ¿Cómo de ahí no me ven? Ya tenemos fuego de arriba, donde viene esto, ve. Yo estoy aquí porque aquí no me pueden ver. Es una pesada de mosca, parece un helicóptero a la mosca. Me voy a... Amigos, dos por el camino. ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Perdona, perdona! ¡Hostia puta! ¡Vale, muerto! Hay uno que se esconde entre la maleza, Alberto, cuidado. Oigo gente por arriba también. Oigo gente por arriba también. No, 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 son cosas que pasan, tío. Sí, vale. ¿Eres tú el que estabas allí? Sí. Pues te he matado y él me mata a mí y después te mata a ti. Es que sí me pongo. Alberto. Hay uno al final del camino. Ahí, dale, dale, fuego. Ya, ya. No, ya. Bueno, si tienes por arriba, eh. Pásame, pásame. Ahí salí en Tadio ¿Qué? No, se digo Alberto Ah, ahí me voy ya Alberto Bueno, tío No, 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 no No, 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 no Dos menos ¿Quién te ha matado, Alberto? ¿Cómo lo sabemos? Pues le dices a la Sphinx que yo y el Boit te hemos matado ¿Por qué? Porque en Tadio nos vas a invitar ¿Eh? Pues nos vas a invitar ¿Pero me habéis matado a vosotros? No, yo da igual Pero tú ni lo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo un perdedor? No, porque ya ha puesto a morir A menos que nos inviten a nosotros ¿Qué coño? ¿Qué va a que os invita? ¿Tú a una cerveza? Llámalo Sí, díselo Por favor ¿Pero que son normas de juego? Sí No, ya ha dicho la Sphinx así Que mate a Lerbertsone Pero que tú le digas Que a los que me han matado ¿Qué? ¿Cómo van a reclamar? Nadie ha reclamado El Conduit y el Boit Alberto, Alberto ¿Me recibes? Te he muerto de nuevo Habla ¿Qué? ¿Estás grabando? Ah, vale. ¿Puedo decir nada? Tampoco. ¡Fuerto! Vale, 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 ya se los he hecho. Detrás de la rueda. ¿La habéis visto? Sí. ¿Estás grabando por aquí? Sí, gane, ya no me llegue. Sí, me voy a cargar. Ya, ya, ya. A mí me han dado una. ¿Vale? ¡Ostras! A mí me han dado una, pero bueno, tenemos que restar aquí al lado. Ya está, vamos y volvemos. ¡Joder! ¿La queremos sacarla? Vale, vale, vale. ¿Vale? Dos veces, ya. Tres veces, ya. A mí no me importa. Está limpia la curva, está limpia la curva. La curva está lista, pero con cuidado, ¿vale? Estaréis recargando. ¡Vuelto! Cuidado en el ramal. Está muerto, ahora viene. ¡Muerto! No, no, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. ¡Muerto! ¡Muerto saliendo! Está limpio ya aquí. ¿Está limpio? Sí. De momento, sí. Tres cuartos de ola. ¡Cadillo! 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 ¡Qué mejor! ¡Cadillo! ¡Que vayas de carne y cañuelas! ¡Qué cabrón! ¡Me la apunto! ¡Ese me la apunto! ¡Está muerto! ¡Ah, vale! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Está muerto! ¡Le ha ido de un milenio! ¡Es que no te hemos visto el pañuelo ni nada ahí! ¡No, porque estoy buscando la cámara! ¡Ah, vale! ¡Más o menos! F5 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 Y esto es el F5 Ya, ya, ya No sé ¿Por qué es? Ahí delante ¿No? Donde apunta la réplica Ahí está, en escondido ¡Hija puta! Yo estoy hiper contento ¡Estoy hiper contento! ¡Me he zumbado a Sphinx! ¡Me he ni de la puta! ¡Que lo escuche! ¡Sphinx! ¡Jodete! ¿Me ha grabado? No, está doblemente grabado Igual está grabado, eh Este año no me hace regalo cumpleaños, el cabrón ¡Muerto! A ver Vale, muerto No hay ninguna coordenada No, es para la cámara Ya podéis ver la cámara 1 ¿Ves? Ah, vale Y es que también me he encontrado uno que pone G2 Y abajo pone cámara 2 Bueno, tú pongo G2 Y está a 5 minutos para aquí arriba A menos que sean para la misión de esta noche No, ha dicho todo sobre que le veamos Lo podemos coger ¿Eso es un pere? Es un pere Es un pere Esto se lo lleva a él Da una caloraza que me estoy muriendo Toma Era por si sobrevivías Pero hasta la hora del bocadillo que no tuvieras que subir La mochilla Ya tiene el daño Vamos todos y ya Todos a Julio XS Ya, ya nos volvemos ahí Vamos directamente a la casa Claro, claro Ya me he probado Aquí nos derrecen, ¿eh? ¡Pato, pato, pato! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Que se ha matado Está Joli por aquí, ¿eh? Barrimos Barrimos para arriba A ver si vemos algo ¿Es esto? ¿Es esto, no? Sí, sí Aquí es el medio ¿Ya lo habéis encontrado o no? ¿Hacemos un barrido para arriba? Barrido, barrido, barrido ¿Para arriba o abajo? No, para abajo no, imposible ¿Ya ha acabado ya esto? Sí, ya está acabado Cámara, tira otra vez para allá Se va haciendo el camino al revés Al final ha encontrado Y después de hacer tres veces el camino Digo, me quedo aquí Ahora la toma por culo Ahora, ahora se ve Chumbaje Chumbaje Nocturna Pero solo se te ven los de estos No, no se me ve Mejor, carnosos Con eso no se me ve a mí ¡Para, para! ¡Ciende la luz! ¡Corre! ¡No, por favor! ¡No! ¡No!